Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza el corazón. Que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos tú y yo. Que me arranques las entrañas y me mires, más adentro donde solo vivo yo. Que me saques esos miedos y los tires, a los charcos y pisarlos tú y yo. Y en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que el payaso de tu circo sea yo. Que no se pierdan las ganas es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo. Soltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Soltarás una a una mis cadenas, me hacerás cada día por amor. Me traerás con el pie la luna llena, tumbadita a mi lado del colchón. Lucharás por no perder la paciencia con este idiota que cien veces naufragó. Y tendrás que pintarme las estrellas, cuando el cielo no las saque por temor. Y en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos tú y yo.